El hombre no se enfermaba. Cuando Dios creó al hombre, el hombre no sufría. El hombre no moría. Dios no hizo al hombre para que el hombre sufriera ni se estresara. El hombre le dio la espalda a Dios. El hombre rompió las reglas. Y dice la Biblia que el pecado entró al mundo. Si yo estoy en mi casa y tengo la puerta de mi casa cerrada, por más que alguien toque, jamás podrá entrar si yo no le abro. Fue el hombre quien decidió abrirle la puerta al pecado. Y no solamente entró el pecado, entró las deudas, entró el divorcio, entró los abortos, entró la drogadicción, entró el sufrimiento, la preocupación. Aquellas cosas que nos agobian y nos roban el sueño. Todo eso entró. Dios no hizo al hombre para que el hombre sufriera. Dios no hizo al hombre para que el hombre enfermara. ¿Por qué acontece eso hoy? Repito, el hombre voluntariamente sacó a Dios de una u otra manera de su vida. Y a pesar de que hoy alabamos, adoramos y servimos al Señor, todavía estamos pagando las consecuencias. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No somos masoquistas, pero hay una realidad. Hay lágrimas que nos esperan. Hay momentos amargos que nos esperan. ¿A quién? A todos. Llora el rico, llora el pobre. Llora el blanco, llora el negro. El del campo, el de la ciudad. Al que ayer se le muere un familiar, al inconverso también. A veces pensamos que somos los únicos que sufrimos. Hay un mundo sufriendo. Hay un mundo con necesidad. Hay un mundo que no sabe dónde ir. Dónde ir allá. Dónde el changó, dónde el guatala, dónde el brujo. Buscando una respuesta en lugares indebidos. Pero gracias a Dios que estamos en el mejor lugar. Estamos en el camino correcto. Y por eso Jesús dijo, yo soy el camino a Él. Cuando Él dijo, yo soy el camino. Porque había caminos. Y Él dice, yo soy el camino. Cuando Él dijo, yo soy la verdad. Porque el mundo supuestamente le ofrece la verdad al hombre. Él dice, yo soy la verdad. Y cuando tú dices, yo tengo la vida y yo estoy gozando mi vida. Él dice, yo soy la vida. La vida es Cristo. Dios le habla a su siervo a Abraham. Y le dice a Abraham, ven acá. Sal de tu tierra. Deja a papi, a mami. Sal de ahí y vaya donde yo le diga. Si tú sales, yo te bendigo. Si tú haces lo que yo te digo, yo te manifiesto mi respaldo, mi gloria. Este libro, llamado la Biblia, es más que 66 libros. Este libro duró aproximadamente un periodo de 40, de 1.600 años. Escrito más o menos por 40 autores. Venían de diferentes lugares, campesinos, reyes, filósofos. Diferentes lugares. Este libro revela el ser de Dios, el objetivo, el propósito de Dios con nosotros. Es este libro, llamado la Biblia, la que habla de la existencia de Dios. Es este libro que habla del infierno y los demonios. Es este libro que nos dice que hay después de la muerte. Es la Biblia. La Biblia es la brújula. Es el consejo de Dios para todos los hombres. Si el hombre quiere caminar y no estrellarse, es la palabra lo mejor que hay. Fuera de esto no hay absolutamente más nada. Y Dios le dice a Abraham, si tú me haces caso, yo te voy a bendecir. Pero le dice, vete. Le está dando una orden, un mandato. Sal de tu tierra. Déjalo todo y obedeceme. Si tú no obedeces, si tú sales de tu tierra, yo te voy a beneficiar. Yo vengo a decirte en esta tarde de parte de Dios. A pesar de sus pruebas, a pesar de cualquier momento que usted pueda estar viviendo, el Dios que aquí se alaba, el Dios que usted ha estado sirviendo por muchos años, no miente. Y vengo a compartirte de parte de Dios el tema, Dios no miente. Todo lo que Dios dijo que iba a ser por ti y para ti, lo va a ser. No importa lo que hoy pueda estar padeciendo. Tu Dios no miente. Nunca ha mentido. Y nunca mentirá. Amén. Amén. Los hombres tenemos deseos muchas veces de cumplir y hacer muchas cosas. Ejemplo, le digo, oiga, véngase mañana que voy a darle 3 mil dólares. Y usted viene mañana y le dice, hermano Bolivia, yo te voy a 3 mil dólares, papá, estoy agradecido, pero me lo veo en mi historia. Y cuando usted va al hermano Bori, el hermano Bori comienza aquí y yo hago. Dile que no estoy, dile que no estoy, dile que no estoy. ¿Por qué? Porque se me metió Dios y yo le dije, está loco, yo no le voy a dar a mi dinero, está loco. No se lo voy a dar. El hombre promete, los políticos prometen, hay personas que tienen toda la buena intención de cumplir, pero no cumplimos. Muchas veces vemos productos en las revistas, en los periódicos y dicen, si tú te pones esto, los ojos se te cambian a verde y tú vas a correr y que se ponen las cosas en los ojos y lo que hacen hasta plata. Prometen y no cumplen. Yo vengo a hablar delante de alguien que sí cumple. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, ¿sí o no? Hermano George. Dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible, ¿sí o no el pastor? ¿La Biblia miente? Pero yo te voy a enseñar que la Biblia sí me enseña de que para Dios hay algo imposible. Lucas 1.7 dice no hay nada imposible para Dios. Pero mi libro de Hebreos dice que hay un imposible para Dios. si Dios lo digo entonces Dios me tiene confundido. Señor me dice una que tú no mientes, que tú no hay nada imposible y acá me dice que sea imposible para ti. Dice Hebreos 6.12. 12. Bueno, yo se voy a buscar. Dios no miente. Dice la Biblia. Hebreos 6.18. Lo único imposible es que Dios mienta. Lo único imposible para Dios es que mienta. Y si Dios dijo que te iba a bendecir, que te iba a sanar, si Dios dijo que iba a hacer algo, espéralo. Porque Dios lo va a hacer. Yo le digo a Abraham si tú sales yo te bendigo. Si tú sales si tú haces tu parte yo hago mi parte. La orden era para Abraham. Obedece. La promesa era de parte de Dios él iba a cumplir. Dice el número 23.19. Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. ¿Cuál es el título del mensaje? Dios no miente. Y si Dios lo dijo yo lo creo. ¿Sí o no? Así que si usted siente que el mundo se le viene encima de problemas y hay algo que te produce estrés cuando comienza a ver todos los recibos de luz, agua, no sé cómo se llama aquí, teléfono. Y dice ¿quién podrá ayudarme? Dios no miente. Si alguien de tu familia dice ¡Esto se acabó! Agarra tu maleta y te va donde tu mamá ¡Se acabó! Tú dices Dios no miente. Y si la enfermedad está tomando más cuerpo sobre ti usted dice Dios no miente. Todo lo que salió de la boca de Dios todo lo que salió de la boca de Dios se cumple. Y Dios cuando va a hacer algo no tiene que pedirle permiso absolutamente a nadie. Y cuando Dios va a hacer algo Dios tiene el poder de quitarle el sueño a quien sea y lo levanta y le habla de ti y le dice ¡Levántate! Mañana ve a tal lugar y bendice a mi hija bendice a mi hijo. Ese es el Dios que usted sirve. Ese es el Dios que usted alaba y glorifica. El pueblo de Dios tiene que entender hemos sido diseñados por Dios para caminar en una posición de victoria. Si lloramos si sufrimos pasamos momentos difíciles pero también podemos ver la mano poderosa de Dios actuar a nuestro favor. Tu Dios no es cualquier cosa. Somos privilegiados de servir a un Dios vivo a un Cristo que todavía tiene poder para levantar los muertos. Eso no era para el tiempo de ayer. Hoy también el poder levanta muertos. Tenemos un Cristo poderoso para pelear por ti. Él te dice quítate que el que voy a pelear soy yo. Imposible dice la Biblia es que Dios mienta. Hay cosas que no hemos visto manifestarse en realidad en nuestras vidas porque hay cosas que usted tiene que hacer que Dios no la va a hacer. Hay cosas que usted y yo hemos detenido a favor nuestro. Que Dios no la va a hacer. Le atribuimos la culpa a Dios. Pero hay una posición un rol que usted y yo tenemos que hacer. Usted y yo tenemos que orar Dios no va a orar por nosotros. Usted y yo tenemos que venir al manual a la Biblia Dios no lo va a hacer por nosotros. yo le digo a Abraham si tú sales yo te bendigo. Hay cosas que usted tiene que hacer en su casa y en su vida. Ejemplo promesas condicionales la Biblia dice cree en el Señor Jesús y serás salvo. Dios prometió que si usted creía iba a ver a su hijo servirle a Dios. Dios dijo que si usted creía su familia iba a ser salva. ¿Cómo lo haga Dios? Eso le corresponde a él. Pero si tú crees que el Dios que no miente dijo que si tú creías Dios iba a salvar a tu casa. Ejemplo mi esposa se convirtió al Señor a la edad de casi diez y tanto de año o diecinueve años más o menos dieciocho o diecinueve años y el Señor le había prometido esto. El papá nunca piso a la iglesia. Mi suelo tenía pañuelos y Biblias delicadas del mismo Vaticano. ¿You know what is the Vaticano? ¡Mismo Vaticano! Yo tengo la Biblia y yo la tengo la guardo se vinde el tesoro. Porque yo digo oye cómo esta gente dice que estoy nacido tengo la misma Biblia y dice wow yo tan ciego loco y yo guardo esa Biblia para mí lo único que me dio mi suegro no me dio más nada él él no me la dio él llegó a la iglesia llegó matado pero hubieron sueños de varias personas que decían como Dios trató con el papá de ella y que Dios cumplía su palabra si usted le cree a Dios por encima de lo que será si usted le cree a Dios escúcheme si usted le cree a Dios como puede hacer a usted así crea a Dios si usted le crea a Dios Dios lo hace la Biblia dice cree en el Señor Jesús y de tu mujer de tu marido de tu hijo de todos encarga a Dios si Dios lo dijo yo lo creo y si Dios tiene que sacar ese marido que se fue a la casa y se fue con una bruja loca y lo trae a la casa ese es el Dios que sirve sabe por no contar convicción porque Dios es real papá y escucha un testimonio del poder de Dios y aquí está Dios no es que otra vez a Dios aquí está Dios ¿sí o no? aquí es si usted quiere ver respuesta de Dios en su vida hay cosas que tienen que hacer y una de las cosas es creen en el Señor Jesucristo dos la Biblia dice someteos a Dios y resistí al diablo la Biblia me dice que si yo me someteo a Dios el sometimiento me da la capacidad de resistir al diablo y él va a huir por lo menos en los países como los nuestros se practica mucho la brujería y la gente dice no pase por aquí porque si tú pasas por aquí te voy a echar una cosa que te voy a dejar mudo y entonces cuando va el brujo el sal huyendo sale huyendo cuando llegas del trabajo y comienzas a sentir esos olores a muertos que esa mujer hace una cosa que mi hermana quita a los maridos y entonces cuando usted sale huyendo la biblia dice que si yo me someto a dios ellos tienen que huir cuando usted se somete a dios los pandilleros cuando lo ven dice viene el siervo esconden la cerveza esconden las drogas son ellos los que tienen que huir dios lo dijo yo lo creo y lo he visto dios no miente y si dios te prometió desde antes la fundación del mundo que iba a hacer cosas dios lo va a hacer dios lo va a hacer todo lo que dios dijo que iba a hacer contigo lo va a hacer no importa quien se oponga dios lo va a hacer tu lo crees yo también y si tu lo crees yo lo creo bingo sometanse a dios que someterse a dios le das un bañito de iglesia el domingo y soy santo eres tu dios y cuando salgo rompo la regla señores cristo viene pronto y deja ver que tengo un millón quinientos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro años doscientos millones de horas de estar viniendo a la iglesia y tengo una vida religiosa y cuando nadie me ve me siento viendo pornografía perdón eso no pasa aquí eso pasa en cualquier parte del mundo aquí no escúcheme hay gente que cree que son más vivos que dios vuelvo a mi tema es que cuando dios se me mete como que me pasa algo tu dios no miente y el te dice que si tú te sometes a el es el diablo que tiene que huir hay situaciones que pasan en nuestras casas pelea discusiones y en la casa en la iglesia los muchachos gracias a dios 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 yo yo no quiero hipocresía aquí bota la basura y cuando te mande tu pastor de iglesia entonces tú lo haces, pero aquí tienes que cumplir porque a veces tenemos una vida así la dos por real bueno aquí tenemos la dos por diez centavos la Biblia dice someteos a Dios resistir al diablo y huirá, hay situaciones en nuestras casas que tenemos el respaldo de parte de Dios para que eso huiga Dios no miente, Dios está con nosotros Dios pelea por nosotros pero hay cosas que yo tengo que hacer y que tengo que hacer someterme a Dios ah si pero la Biblia dice que pide recibe y ese versículo no lo sabemos y Jesús dijo el que permanece en mi palabra en vosotros lo que pida será hecho ah pero yo hago un versículo que me conviene el que pida recibe hijo que no busca la otra parte si yo permanezco en ti y tu palabra en mi lo que pida yo lo recibo ese versículo lo que conviene, por eso me compromete entonces Dios no miente Dios tiene poder para levantarnos de cualquiera que sea la situación todo lo que podamos pasar es simple y sencillamente un propósito de Dios en nuestras vidas la Biblia dice humillados delante del Señor y Él os exaltará a veces estamos en situaciones y somos víctimas de menosprecio y de humillaciones por tu nacionalidad por tantas cosas por tu apellido por tantas cosas víctimas de humillaciones el Dios que no miente dice que si tú te humillas a Él Él te va a exaltar si hay alguien que prometió exaltarte si hay alguien que prometió promoverte si hay alguien que prometió hablar por ti es Dios mi responsabilidad mi deber es someterme a Dios es humillarme delante de Él y es Él no son los hombres si de alguien tengo que esperar exaltación es de Dios ¿por qué? de Dios y no de los hombres porque hoy los hombres amamos tú eres lo mejor lo mejor de mi vida eres tú y después ¿qué? ¡nárgate! tú eres lo mejor en antes y ahora ¿qué pasó? entonces si hay alguien que nos promueve y nos exalta es Dios pero hay cosas que tenemos que hacer que Dios no la va a hacer ese Dios que está dispuesto a bendecirnos a levantarnos a ayudarnos en momentos difíciles ahora esas son algunas de las promesas condicionales de Dios hay promesas de Dios que son incondicionales no importa si usted lo hace o no lo hace si Dios lo dijo lo va a hacer ejemplo Jesucristo dijo yo me iré y regresaré hay gente que no cree hay gente que te ve como loco mira estás loco es más la gente me va a dar y dice mira mira el negrito está barrio corbatado solo los locos otra vez yo me reí antes que me metí a la iglesia solo los locos mundo amigo cuando todo el mundo está con su jeans y su cosa y su estilo y chévere es un loco hay cosas que son incondicionales aunque nos vean como locos como fanáticos como lo que quieran Jesucristo dijo yo me iré y regresaré lo crean o no lo crean el Dios que no miente va a regresar y si Él lo dijo yo lo creo aquí no estamos perdiendo el tiempo las pruebas son temporales las lágrimas son momentáneas el sufrimiento son temporales pero hay algo externo que no espera un cielo nuevo y una tierra nueva Jesús dijo yo me iré y regresaré así que quiero que sepa que su oración su trabajo aquí no es en vano Él regresa ah y no con las manos vacías aquí yo vengo pronto y mi galardón para recompensar así que hay recompensa papá todas sus lágrimas todos sus consejos toda esa búsqueda fulano a fulana ven que yo te invito no te preocupes yo te busco y usted espera dos horas y la persona se demora y dice no que tengo un dolor de estómago que no hay para la iglesia y tú dices no te preocupes yo espero vaya al baño y todas esas cosas Dios la va a pagar porque su Dios no está ciego nuestro Dios no está ciego y no miente Él dijo no te dejaré ni te desampararé hay quienes cuando usted está en las papas están con usted y cuando está vuelto un puré lo abandona Dios dijo no te dejaré cuando hay fama hay posición cuando hay dinero cuando hay juventud cuando hay tanta cosa todo el mundo te quiere pero cuando tú estás en momentos difíciles todo el mundo te abandona Él dijo no te dejaré Él prometió no dejarnos ni desampararnos aunque usted vea que su celular no suena nadie te chatea te escribe te textea no hay facebook no hay nada Él dijo no te voy a dejar ni te voy a desamparar no vivimos no vivimos por sentimiento no lo que pasa es que nadie me llama y nadie me busca y no sienta nadie Él dijo no te dejaré ni te desampararé si Dios lo dijo yo lo creo Él dijo muchas son las aflicciones del justo adverbio de cantidad muchas es que usted no entiende el pacto que el diablo me la tiene velada muchas son las aflicciones del justo pero Él prometió y dijo de todas te libraré así que no importa lo que usted esté viviendo cuando hoy la Biblia dice y si la Biblia lo dice yo lo creo muchas son las aflicciones del justo pero de todas no de algunas de todas te libraré Él dijo cuando pases por las aguas las aguas es tipo de prueba Él no dijo cuando te quedes en las aguas cuando pases lo que hoy estás viviendo es temporal es pasajero y Él dijo cuando pases por las aguas pero no veo a mi pastor no veo a mi líder no veo a mi suegra no veo a nadie Él dijo yo estoy contigo si hay alguien que tiene que estar contigo en tus pruebas Dios Él prometió estar contigo en las pruebas Él a veces usted le atribuimos si lo que pasa es que nadie me busca y no vemos a nadie dijo cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarás si por los ríos Jesús estaba en la barca con los discípulos y los discípulos estaban desesperados y Jesús estaba tranquilo ¿por qué Jesús estaba tranquilo? porque Él sabía que Él iba a morir crucificado y no ahogado si Dios te dio una palabra y hoy siente que te estás muriendo Señor tú estás ciego tranquila que esto no es para su muerte el Hijo cuando pases por los ríos no te anegarás y cuando pases por el fuego no te quemarás la Biblia registra que metieron a tres jóvenes en un hordo de fuego ¿cuánto metieron? tres ¿cuánto vieron? cuatro metieron tres vieron cuatro y salieron tres pero habían cuatro pero entraron tres ¿y por qué no salió el cuarto hombre? el cuarto hombre siempre estará en el fuego antes que usted entre a las pruebas antes que usted pase esos momentos difícil siempre estará el Señor ahí diciéndote yo estoy contigo diciéndote yo te doy fuerzas diciéndote yo no te abandono así que si usted siente que lo que puede estar pasando es para muerte y destrucción dice cuando pase por el fuego no te quemarás ni las llamas te harán en ti Jesús dijo en el mundo tener esa aflicción pero confía tú tienes que confiar Él dijo yo he vencido no es que tú vas a vencer un boxeador para ganar la pelea tiene que pelear y ganar hasta que suenen las campanas somos los únicos boxeadores que sin haber tirado un golpe ya tenemos las peleas garantizadas Él dijo en el mundo tendrás aflicción pero confía si tú sientes que estás perdiendo la pelea el primer asalto y te dieron golpe y el segundo asalto y te dieron golpe sigue peleando porque en cualquier momento el Espíritu Santo levanta tu mano y guaya y le va a meter uno y se acabó la pelea Él dijo yo he vencido al mundo no eres tú es Él quien ha vencido al mundo pero usted habla así porque usted no ha vivido lo que ha pasado yo me he cansado de orar y de hacer y de hacer Dios dijo clama a mí a Él si hay alguien que tiene que responder es Él no espere respuesta de los hombres la respuesta viene de Dios Él dijo es aquí traeré salida mi medicina Dios no miente Dios tiene una respuesta para el cáncer para cualquiera que sea la enfermedad espiritual emocional física Él dijo aunque padre y madre me abandonen yo te recojo Dios tiene la capacidad porque Él no miente recogiendo con cualquiera que sea nuestro problema Él dijo a Isaías es aquí yo hago cosas nuevas hoy Dios es un Dios de cosas nuevas y Dios va a hacer cosas nuevas para esta casa y dice y dijo pronto saldrán a la luz Dios va a hacer cosas nuevas pronto pronto van a saldrán a la luz y dice otra vez abriré camino en el desierto me llamó la atención esta palabra otra vez ¿qué quiere decir otra vez? te sané ayer otra vez te sano respondí a tus deudas ayer otra vez respondo peleé por ti ayer otra vez pero por ti el Dios que tú sirves es poderoso y el mismo Dios que te libró en tu niñez cuando los médicos dijeron que tu mamá no te podía tener es el mismo Dios que aquí se alaba y te dice otra vez te manifestaré mi gloria otra vez pelearé por ti Dios tiene poder nuestro Dios no está discapacitado está sentado en su trono está esperando que usted lo provoque lo provoque a que a que él se mueva a su favor el tiempo es tomar nuestras posiciones de hijo de guerrero y pararnos frente a cualquier adversidad y decirle no estoy sola no estoy solo conmigo está Dios se me metió Dios Dios está dentro de mí porque dice la Biblia mayor es el que está en mí mayor es el que está en mí que tus problemas que tu tristeza que tu depresión que me quiero morir que me siento sola que me siento solo para ver si me pere crea que Dios está contigo Dios no miente Dios tiene el poder para levantarte colorín colorado tu Dios no miente y vamos a hacer una oración especial y con la venia el pastor Joel y con la venia el pastor George my brother George yo mientras estaba ahí mientras lavaban porque a veces Dios se me mete a veces Dios se me mete y en este momento Dios está metido dentro de mí y sentir a Dios hacer una oración especial por ustedes Dios hace cosas especiales de gente que van a venir así solita ahí está haciendo su cara y se van a sentar ahí quien nos trajo quien nos invito quien hablo Espíritu Santo y cuando comiencen a experimentarlo solamente leen toda gloria y toda honra del Señor Dios no miente estamos viviendo los últimos tiempos y Dios lo reservó a ustedes para hacer algo diferente el mundo entero está convulsionado y hay un movimiento terrible del Evangelio un Evangelio que no es el de Jesucristo un Evangelio comercializado un Evangelio que si yo no tengo para darle a Dios entonces no puedo ser bendecido y sanado eso no es el Evangelio de Jesucristo creemos en que cuando uno está en Cristo nueva criatura hay un estilo de vida diferente integral pero hay cosas raras que se están moviendo entonces la gente por una novedad por algo nuevo se mete en esto está bueno lo último tiempo el tiempo de la apostasía y muchos hombres de Dios están cayendo en este engaño del diablo no todo lo que brilla es oro la gente quiere señal y manifestaciones y algunos dirán Señor en tu nombre hice, hice manifestaciones y respaldo Dios yo les decía lárguese de aquí que no lo conozco y por haberse multiplicado la maldad hay gente que pilla en hasta lo último dame, dame, dame dame, dame y lo pobre dice por haberse multiplicado la maldad hay que predicar las palabras ah esto no se mueve con oxígeno y usted respira y entonces y como se paga esto y esto pero Dios es fiel yo quiero orar primero por Pastor Joel y hermano Jorge por lo que Dios puso en mi corazón ahí y luego vamos a hacer unas oraciones especiales amén Pastor Joel y hermano Jorge pónganse de pie por favor y hermano Jorge